¡Suscríbete al canal! 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 Ay, pues empecé a estudiar después de muchísimo tiempo sin estar en la escuela, me metí a estudiar en ingeniería y estaba muy canijo, entonces aparte pues ya sabían que estaba trabajando y ya subí de puesto, entonces ya me ocupo todo mi tiempo en el trabajo, pero pues hoy me tocó descansar, no tengo escuela, había black cups, pizza, puntos dobles, tenía que estar jugando. Sí, pues qué más se puede pedir, ¿no? Sí. Ya vieron, sigan su ejemplo para esas señoritas que se la pasan en nines, pues Luisero va a la escuela, trabaja, una buena muchacha. Exacto, ya no salgan a tomar y esas cosas, no dejan nada bueno. No, no, ¿tú nombre es de esas, va? Es mejor dormir, no, ya no. Ya derretí, ese ya no, ese ya no, como que me sonó raro. Es que un tiempo sí salía mucho, pero no era mi culpa. ¿De quién era la culpa? Bueno, sí era mi culpa poquito, es que me sonsacaba mi novio o mi ex. No, pues nada. Y ya no. ¿Novio es sonsacador, no, eh? No, ya no. Ya soy niña buena. ¡Ay, exploté! ¿Se te ponen tus pedas? No, de hecho nada más una vez me puse así y ni siquiera fue culpa de él, fue culpa de una amiga. Pero ya me pegó hasta que llegué a mi casa, entonces no, no había problema. ¿De qué tanto te poniste? Me tomé como seis shots seguidos. ¿De qué? De tequila. Tequila, lo fuerte, eh. No sentía mi cara, no sentía mi cuerpo, estaba llorando, fue muy feo. Me imagino que sea. Pero ahora me río mucho, porque estoy bien tonta. ¿Dónde está? ¿Viste cómo se usa? ¿Cuál? Es como un avioncito, pero... ¿Como un hunter killer? Creo que es más o menos así. Lo tienes que manejar tú y no me gusta. No sé por qué me... Oh, ¿no se avienta? Sí, lo avientas, pero tú lo manejas. Oh, yo pensé que se aventaba y ya los buscaba a los enemigos. Oh, fue la puta. Eso era sacar el rostizador, a ver dónde están. Vamos a 60, 28, pandilla, por si no alcanzan a ver ahí, o por si no ven bien, pues ahí les aviso, ¿no? Quedan cinco. Por si están pegados a la pantalla como yo. Ah, dale. Así es que nada más están viendo el gameplay o nada más escuchando la voz. Porque Lucero tiene una voz cautivadora, como que de esas voz que te saca de la realidad o así, más o menos, ¿no? Como que... Me chiveo. Bueno, ya no voy a decir nada. Empaca, empaca, ¿dónde estás? Ah, me matan. Voy 16, 8. No, 16, 6. 18 confirmadas, ¿cómo va Lucero? 13, 11, eh. Ahí vamos, ahí vamos. Optic Lucero. No, ¿cuál es tu clan? ¿Cuál es tu clan favorito, Lucero? Oh, ¿qué clan es el que...? ¿Mi clan favorito? Ajá. Pues yo... A mí me gusta mucho Optic por Scampi y por Nateshop. Pero entonces Nateshop se empezó a cotizar y pues ya no... ¿Cómo en qué aspecto se cotizó? Como ya no veo gameplays. Como que se hizo muy payaso un tiempo con Héctor y con Scampi. Se portó muy feo. Sí. Pero no... Ahorita ya no sigo a ningún jugador ni a ningún clan ni nada. Entonces no tengo idea. Scampi sigue siendo de mis favoritos. Yo lo seguía mucho por ahí de Black Ops 2 a él. Porque uno de sus gameplays, del primer gameplay de 100 bajas que vi fue de él. Yo dije, pues ¿cómo le hace? A ver, ¿qué? Ese pues trae... Trae de ver, pues ya es gente que es pro... Semi-pro dioses del core. Entonces pues... Sí, ya saben. Tienen una casa especial para jugar. Si ustedes no tienen una casa para jugar especial, pandilla, no vengan aquí a criticar. No, no les digo. No pueden decir que son el Mogadrian. Sí, no pueden decir que son pros si no tienen una casa para jugar, eh. Ah, Demon, pero estoy en mi casa jugando. Sí, pero no de tu clan, así que pues no cuento. A ver, vamos a darle. ¿Te imaginas a todos los MIM o a todos los AG viviendo juntos? Eh, estaría chido, ¿no? Yo creo de estar chido, imagínate, viviendo en una casa con tus compas, juegas, te pagan. ¿Qué más puedes pedir? Una pizza. Ah, bueno, una pizza y... Tu novia al lado. O tu novia gamer también. Nah, pues... Es mucho pedir. La good life. A ver, ¿dónde está? Ando bien lagueado, ando bien lagueado. Lo maté. ¿Vienen por este lado? ¿Vienen por detrás? ¿Dónde están? ¿Medallas? Dámela. ¿Dónde están atrás? Por aquí, ahora vienen por este lado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Uy, perla! ¿Cuánto falta una, no? Queda una, queda una. Me la llevo yo. ¿Dónde está? Vente acá. No te vayas. Me la robo, me la robo, me la robo, me la robo. Ya la gané ya. Ya gané yo, te gané, te gané. 23-9, gané. Ahí está. O sea, gané. Así ya lo iba persiguiendo desde hace rato, desde que reapareció iba, iba atrás de él. Ahí va. Mira, si te la robé. ¿Se fuiste tú? No, Lucero no se vale, ¿eh? No, eso no se vale. No voy a subir este video. No, sí. No, sí. Bueno, pandilla. De lo bueno poco, ya saben. 23-9, Lucero, 18-14, guando bastante bien. Y pues, tiempo. ¿Ve qué hermoso? Sí, hermoso. Bueno, véanla. Y es nivel 20, ¿eh? Qué obo. Sin nada más que decir ni agregar. Espero que este ejemplo haya sido desarado. Y si así lo fuese, saben que pueden dejar un like, serganme en Facebook, Twitter. Les voy a dejar redes sociales. Ella normalmente, si no me equivoco, siempre contestas casi a las preguntas que te hacen, ¿no, Lucero? Sí, la mayoría. Sí. Entonces, pues, dicho eso, ¿algo más que agregar, Lucero? Este, este, que, ¿no? Creo que no. No, pues, creo que no. Yo tampoco voy a agregar nada más que me despido. Cuídense mucho. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente, pandilla. Adiós. Adiós. Ahí está.